El sistema DIFCAGM, en conjunto con la Clínica de la Vista del Club de Leones y Ciudadanos Altruistas de la localidad, realizan 80 cirugías gratuitas de cataratas a personas en situación vulnerable y para ello se contó con la presencia de Guillermo Amescua, cirujano oftalmólogo proveniente de Miami, Florida, pero originario del municipio, quien donó su trabajo. La presidenta de DIFCAGM, Ena Olea de Félix, dijo congratularse de poder concretar esta brigada para llevar a cabo las operaciones, dado que la vista es algo muy importante porque facilita la posibilidad de percibir a los hijos y seres queridos. Además de agradecer a su oposo, el alcalde Faustino Félix Chávez, por el apoyo a este proyecto, le dio las gracias al doctor Amescua por su buen corazón. Quiero agradecer al doctor Amescua, como decía ahorita, él es originario de Cajeme, tiene mucho tiempo radicando en Miami y él, pues gracias a su gran corazón, quiso venir a Cajeme apoyarlos a ustedes, él no está cobrando ni un solo peso por sus operaciones. El director de Cajeme, Abel Morales Fierro, detalló que cada intervención quirúrgica tiene un valor de 190 dólares y los insumos son traídos desde Miami, Florida. Por su parte, el oftalmólogo Guillermo Amescua explicó que esas cirugías son gracias al apoyo económico del municipio y de la propia comunidad. Tenemos una meta de 80 cirugías, vamos a hacerlas y podemos las 80, las que podamos, las vamos a hacer, las vamos a hacer bien. Quiero aprovechar también para darle las gracias a mi enfermera que viene desde Miami, que dejó a la familia y viene una semana totalmente voluntario. Mientras que el presidente patronato de la clínica de La Vista, Oscar Lugo Lugo, hizo una reseña histórica de lo que ha sido esta institución desde su fundación y mencionó que es gracias a la interrelación con instituciones como Disca Geme y Ciudadanos Altruistas, como actualmente están en condiciones de practicar más de 300 cirugías al año. Con imágenes de Manuel Bracamontes y edición de Jesús Félix, para las noticias informó Fernando Navarro.